qué onda cómo están todos bienvenidos a la nicademia nicadetes y si he escogido nicadetes para ustedes algún nombre les tenía que escoger no a todo el mundo le toca uno bonito so deal with it ok nicadetes este vamos a platicar primero un poco sobre nuestra noticia más grande la semana el giveaway estoy regalando una interfaz de audio completamente gratis el modelo es una mc202 de berringer tiene dos bellas entradas de preamplificador xlr por supuesto dispuesto para obtener tus micrófonos con phantom power y todo es una interfaz que si no tienes una todavía es definitivamente con lo que debes empezar algo muy conveniente lo puedes usar para tu podcast para tu live stream en twitch para este tus composiciones musicales lo que gustes una vez más el modelo que vamos a rifar es mc202 sin costo alguno sólo porfa sigan la dinámica en nuestra nueva y reluciente página de instagram el tag es arroba nicademia guión bajo entonces arroba nicademia guión bajo tenemos un solo post hasta ahorita y es el post sobre el giveaway en específico entonces si te quieres ganar una interfaz de audio porfa sigue las instrucciones del post hay varios mentions que tienes que hacer hay este ciertos shares que tienes que hacer también así que asegúrate de leer con cuidado los términos y condiciones así como las instrucciones esto aplica chicos debo decir a gente que actualmente vive dentro de la república mexicana debido a los gastos de envío pero con todo gusto se los podemos mandar a la ubicación que ustedes nos indiquen ok este ok muy bien veo que huicho se va a checarlo de una vez y si es bastante cool que estamos regalando equipo y agárrense porque es el primero de una serie de regalos que les vamos a estar haciendo el siguiente regalo que voy a hacer más o menos dentro de un mes va a ser un micrófono entonces si te ganas los dos vas a ser la persona más afortunada del mundo si no me encantaría este verlos con la interfaz o con el micrófono un saludo a jf 53 gaming que me informan es host este viejo amigo experto en audio a todo un experto en audio de este para teatro en general y tengo muy buenos recuerdos con el buen jos ok muy bien después de ese shout out también queremos anunciarles oficialmente somos afiliados de twitch lo cual es como el primer peldaño el primer escaloncito hacia el crecimiento monetizable de este canal lo cual me hace muy muy feliz no este es un crecimiento bastante más acelerado de lo que yo pensaba que iba a ser por lo cual mi hermano y yo hemos tenido que estar trabajando overtime para diseñar la dinámica que podemos tener con ustedes ahora por supuesto suscríbanse si no se han suscrito al canal eso es de vital importancia este para que les avise cuando este cuando vamos a dar nuestros streams y todo pero más importantemente ahora nos pueden hacer donaciones o sea nos pueden hacer donaciones en cualquier momento y mi hermano y yo tenemos estamos lucubrando este qué beneficios podemos darle a nuestros donadores no pero más de eso en las siguientes semanas entonces oficialmente pueden donar a la nicademia para apoyarnos y lo vamos a convertir en algo muy benéfico para ustedes este stream es por y para ustedes yo vivo existo y contemplo la vida sólo para saber cómo ayudarles en todas sus dudas de producción musical el viking only fans este pero bueno si el público lo pide aquí el productor recuerden que las suscripciones funcionan diferente en cómo se llama aquí en en twitch no es como en youtube si tienes que darle follow si sigues al canal no tendrá llegar las notificaciones si te suscribes entonces hay tres niveles puedes pagar las diferentes cantidades el punto es que ahorita la suscripción pues nos ayuda más al canal es más para nosotros para que la nicademia siga creciendo más adelante les diremos ya bien bien cuáles son los beneficios que le daremos a los suscriptores y también si quieren apoyar al canal con una donación de única vez está el link de paypal justamente en la parte inferior del de aquí del canal en donde se pueden escribirnos un mensaje y saldrá en vivo en nuestra transmisión así que hay muchas maneras de apoyar a bastante de como avalancha y me parece que ya están habilitados este también aprovecho yo para dar el anuncio de como mi hermano me acaba de ayudar a explicar si voy a hablar como yoga aquí si tú un buen stream en twitch quieres tener un aliado comunical comunicólogo debes tener también no entonces este en serio goro no puedo este expresarte la admiración que tengo por lo experto que eres en todas estas cosas les confieso que yo soy súper neófito para estas cosas yo estoy para enseñarles cómo hacer música pero bien entonces un abrazo a mi querido hermano que es un gran productor también ok por supuesto acabamos de abrir nuestro instagram también vayan a darle follow vayan a darle un poco de amor ahí también estamos viendo hacia dónde crecemos las redes de este proyecto pero sepan que todo lo que hagamos va a ser en beneficio de ustedes ok muy bien según yo ya no tenemos más anuncios que dar por el momento pero este dicho lo cual pasemos al tema del día de hoy vamos al estudio cada suscriptor tiene el respeto de anita nos dice blog blog hash 03 creo que está en el alemán acabo de asesinarlo por completo la otra si por favor la otra si lo has este anita es mi cachorra digo ya es una perrita bastante crecida pero es mi cachorra le mando un saludote a mi perrita porque no este va muy bien chicos la este si su nombre es anita no anna anita forzosamente en diminutivo ok la pregunta de hoy nos la envía kyle pape kyle pape es un amigo mío que actualmente vive en este eeuu y yo lo conocí porque alguna vez produje a su banda su banda se llama somewhere south of midwest y somewhere south of midwest es un nombre muy astuto para decir méxico son tres personas del midwest estadounidense o sea todos estos estados cerca de los grandes lagos que se mudaron a méxico entonces estaban somewhere south of midwest o sea en alguna región al sur del midwest o sea méxico básicamente no entonces muy bien vamos a ver qué pregunta tiene para nosotros en inglés el buen kyle escuchemos what's up nico a question for you in terms of production is what are some interesting or unique or even common practices that producers use to create ear candy or things that kind of fill in some of the gaps in the sound after you have your main tracks laid to keep the track interesting to make sure your listeners are listening from the start of a track to the end of a track thanks man oops lo volví a hacer bajé el volumen de mi micrófono disculpen anyway el buen kyle nos plantea varias este nos plantea varias buenas dudas específicamente sobre lo que denominamos ear candy no o sea él maneja este término llamado ear candy qué quiere decir ear candy el ear candy son ornamentos en una producción en una producción musical tienes tus elementos principales tienes tu batería tu bajo tu este tus acordes no sea puede que los dividas por función también no sea el ritmo la armonía la melodía si estás hablando de una teoría musical occidental no es lo mismo en las teorías musicales de el mundo entero no pero esto está basado principalmente en lo europeo no en la teoría musical europea puedes tener este diversos instrumentos haciendo la melodía puede hacer una voz puede ser una flauta puede ser una guitarra o sea hay instrumentos principales y cuando pensamos en canciones lo primero en lo que pensamos son estos instrumentos principales la guitarra de dust and the wind las voces de say my name de destiny's child este las guitarras de alguna canción de cubo no o sea tenemos que los instrumentos principales acaparan mucho nuestra atención pero aunque no son tan anunciados aunque no son tan conocidos en una canción x o sea producida profesionalmente si te fijas en el fondo casi siempre hay muchos detallitos esos detallitos pueden ser un sin fin de cosas o sea pueden ser detallitos de impactos en el fondo pueden ser arpegios en la lejanía pueden ser líneas de guitarra pueden ser este atmósferas que aparecen y desaparecen en un momento dado pueden ser segundas voces que hacen nada más común y ya y luego se van o sea son todo este tipo de elementos que aparecen un solo cachito de tiempo y luego se van permanentemente de la canción no las canciones profesionalmente producidas están atiborradas de este tipo de detalles y esto es algo que puede este influenciar a la diversión con la que escuchas este con la que escuchas la canción o sea lo hace una canción muchísimo más dinámica este lo hace una canción mucho más entretenida es verdaderamente una parte de la producción de la cual siento no se enseña tanto en las clases de producción musical pero si es una parte ultra vital mucho más importante lo que le damos crédito no muy bien entonces vamos a pasar con la duda de kyle tengo aquí planteado un ritmo básico de tres componentes nada más tres componentes muy básicos este kyle también nos pregunta cómo llevarlo desde el principio hasta el final no desde el inicio de una producción hasta el final de una producción y aquí voy a categorizar los diversos tipos de ear candy que podemos tener en una canción primero escuchamos el beat principalmente tengo un beat principalmente tengo un beat muy sencillo aquí cual tenemos una batería ay perderme creo que falta a mí ay no lo estamos dejando sonar ah no si debería escucharlo yo aquí y creo que se fue el audio por alguna razón vamos a reiniciar esta sesión parece que se me está intencionando logic ok abrimos reciente y candy cuando no logic cuando no cuando no ahí está a veces un buen restart es todo lo que necesitas no entonces tenemos diversos componentes en este beat el ritmo el bajo y unos acordes que metí hace ratito también aparte del bajo ahí está entonces tenemos este básico de ritmo hip hop pero funky más o menos algo que escucharías tal vez al final de los 80 inicio de los 90 no básicamente y digo me esforzado en este beat sé que fuera interesante por sí solo con estos tres elementos que por cierto ya están bastante mezclados en sí aquí pueden ver los plugins que le puse a no solamente cada uno de los instrumentos en particular sino este los sino al master no sea aquí hay bastante hecho no entonces aquí lo que nos interesa es aunque ya es bastante divertido por sí solo es algo que ya les acabo de mostrar en su totalidad o sea básicamente si lo dejo sonar dos veces no 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 ok aquí tenemos a dos loops exactamente iguales en cuanto al arreglo estoy dejando espacio a propósito noten como la batería no es muy compleja en realidad y principalmente estoy haciendo aplausos tarola bombo el bajo también deja un buen despacio o sea tenemos acá en el inicio 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 con un buen de silencio hasta el 3 4 1 2 más constante para generar contraste con la sección anterior y mucho silencio estoy dejando espacio a propósito porque un buen arreglista sabe que un instrumento rellena los huecos que el otro no y eso lo hace este dar un poco de groove no o sea este o que buscamos en canciones que denominamos groove o sea como ese sentimiento rítmico rico en una producción no usualmente la obtenemos cuando sentimos que los instrumentos se complementan entre sí aquí incluso hasta puedes ver ese complemento de manera gráfica noten como donde no entra el bajo entre el teclado actividad de bajo y luego del teclado ahora el bajo poquito de los dos al mismo tiempo para contraste y otra vez por separado entonces en un lapso muy corto de tiempo tenemos este elementos de lo que podría constituir un buen arreglo o sea complementos chido o sea una vez que te asegures que tu arreglo básico ya cumple con ciertas este especificaciones de ser interesante ahora tenemos que hacerlo todavía más especial no o sea vamos a darle un poco más de dinamismo y el ir candy más este básico más a más elemental que puedes tener una producción es el ir candy de transición sonidos de transición a qué me refiero voy a dar el sonido de transición más elemental más básico posible chequen se voy a abrir un track de audio aquí vamos a asegurarnos que estoy usando mi interfaz para entrar acá a esta mi interfaz de audio para entrar y se los mando al stream ahí está ahí puedo ver todavía mi este micrófono no entonces ahí está mi micrófono claramente en este track de audio vamos a poner clap y voy a darle mute para evitar cualquier clase de feedback ni siquiera necesito escuchar lo que estoy grabando le voy a bajar un poco la ganancia que están escuchando en mi micrófono solo porque voy a grabar algo de mayor volumen ok ahí me escuchan un poquito más bajo pero es para poder grabar lo que necesito listo y van ahora si le subimos esto acabo de grabar un simple y sencillo que fue y si imagina esta gran lección de música grabé este aplauso vamos a alinearlo correctamente con el contenido musical vete environment window por favor ok entonces esta es probablemente el truco de ear candy más básico que puedes hacer en toda la historia de la producción musical solo grabé un clap acá lo alineo el tiempo uno por supuesto por sí solo va a ser bastante triste o sea vamos a darle play ok aquí realmente lo que me interesa es el aplauso no es el aplauso en sí no se nos dice soy frías fuego aplausos bueno así total esta esta es producción musical accesible para todos no a ok lo primero que voy a hacer aquí es agarrar uno algún este reverb vamos a ver amo el supermassive de valhalla creo que valhalla le arreglo las necesidades de reverb a muchos productores musicales que van empezando esto que ven en frente de ustedes es un reverberador completamente gratis y muy bueno no vamos a escuchar a valhalla ahorita está en modalidad de delay vamos a quitar el clic está haciendo estas repeticiones vamos a cambiarlo a otro al great annihilator acá y el mix lo vamos a poner al cien por ciento en reverb vamos a poner algún preset de reverb vamos a poner algún preset de reverb Benson Arizona uy creo que voy a tener que desistir del valhalla porque dado que está hecho a base de delay está sonando bastante extraño ahí va más o menos que saben que ese me interesó lo voy a guardar vamos a duplicar esto y vamos a intentarlo con otro también este lo vamos a guardar como clap valhalla porque se me acaba de ocurrir que lo podemos usar para algo más no y este lo vamos a llamar clap reverb no entonces clap reverb acá está quitamos el valhalla ponemos un reverb más normal vámonos con el chroma verb nada vámonos con space designer y usemos algún sample de un nada necesitamos que sea todavía más rudo 100% wet vámonos por large spaces halls long reverb eso es lo que quiero eso ahí está a ver todavía más long se puede vámonos todavía más largo que esto halls vamos a ver de 6 dream hall este me agrada eh pero le falta un poco de de ataque al principio o sea que suene más prison main floor uy este este está más chido si total este me agrada vamos a hacer lo más grande nice no tan grande ahí está perfecto mucho mejor ya que le agregas reverb no lo hemos terminado pero escuchemos cómo va hasta ahorita por si solo ahorita ya tienes algo utilizable no o sea puedes decir esto va a ir entre un punto este entre un punto de la canción y otro comentario de kioshi alguien está dando nalgadas en un pasillo pues depende de que tan mal te portaste no este wicho nos dice más ataque estoy de acuerdo ok podría funcionar así pero vamos a hacerlo todavía más especial no le voy a poner un ecualizador y vamos a quitarle los graves no me está encantando que tenga tantos graves ah eso está mejor más como un platillo más graves creo que tampoco voy a necesitar los extremos agudos o bueno igual no están tan mal chido va ahora que está ecualizado se integra mejor con la canción este voy a ponerle un compresor también para que nunca se baje el volumen en general voy a comprimirlo bastante 5 make up acá está vamos a darle con este este me gusta en su modalidad de distorsión soft chido y según yo con un tanto de esto vamos a hacer sonar más infinito estoy comprimiendo este clap para que se escuche como escuchan como se sostiene mucho más tiempo el clap o sea se sostiene de tal manera que se siente más largo y finalmente vamos a darle ese feeling de verdadero ear candy tal vez me agradaría aquí un poquito de este vas a ponerle un chorus en estéreo ufff escucharon ese bastante cool ¿no? me agrada un buen ¿no? también me gustaría aquí utilizar ah voy a utilizar uno de mis controladores porque hay una alteración que quiero hacer vamos a conectar este controlador acá super entonces tengo este controlador puesto acá y vamos al ecualizador es más voy a abrir otro nuevo para que sea fácil de distinguir vamos a poner estéreo aquí y voy a controlar vamos a apagar todo y ahí está subirle al Q a este rollo y vamos a hacer que mi controlador se ligue a este uff there you go ahí está ahora puedo mover este puntito creo que puedo mover este puntito a voluntad o ya no se dejó a ver comando L ahí está listo re-assign oh qué raro ok control change canal 1 1 ok va re-assign no pues quién sabe no se está dejando igual y lo voy a tener que hacer este manualmente logic bugs como nos dice Wicho Wicho un pitch bend manzana más L manzana L exactamente ¿no? entonces lo voy a hacer no importa lo voy a hacer este manualmente dado que tiene algún desperfecto el controlador vamos a poner aquí en el segundo channel EQ vamos a poner peak creo que era 3 frequency si 1 2 3 peak 3 frequency ¿no? entonces vamos a poner esto de channel Q peak 3 frequency y vamos a subir la frecuencia que estamos exagerando conforme pase el tiempo vamos a subir esto para acá y vamos a hacerlo súper exagerado para que se note un buen boom entonces ahora que damos este clap aquí creo que me gustaría más bien al revés a ver vamos a hacerlo hacia abajo más bien y más pronunciado a ver este movimiento de ecualización me agrada más muy the funk ¿no? este dice y vamos a hacerlo y digo todavía más exagerado siento que aguanta nice ¿escuchan eso? ok entonces y categoría de este de ear candy número 1 ear candy de transición son sonidos que pones para transicionar de un punto de la canción a otro o sea una repetición del beat del verso al coro del precoro al coro o sea cualquier cosa que pones en el tiempo 1 de la siguiente sección es ear candy de transición ahora me gustaría hacer un poco de ear candy de complemento ¿no? este el ear candy de complemento es lo que rellena huecos que los demás instrumentos dejan por ejemplo ahí con este pa 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 hay bastante espacio aquí y aquí vamos a se me ocurre este vamos a hacer algo muy sencillo les digo les estoy dando tips sencillos de implementar y muy rápidos de implementar que también a la vez suenan cool entonces voy a agarrar un S2 uno de los sintes más viejos que tiene logic y voy a hacer aparecer nuestro controlador midi confiable este este en este controlador voy a en este sintetizador voy a apagar estos osciladores me voy a quedar con una sinusoidal perfecto casi como un beep ¿no? y vamos a poner un envolvente en en el pitch de el oscilador 1 para los que no tienen la más remota idea de lo que estoy haciendo este sintetizador me permite tocar un sonido muy puro una sinusoidal nada más una frecuencia un tonito y ya ¿no? y lo que voy a hacer es ligar un dispositivo que le va a alterar el tono y por tono me refiero a la nota que está sonando chequen envolvente 1 ahí está hacia el pitch 1 escuchemos escuchen ese vamos a hacerlo más exagerado lo amo otro de los sonidos de touch ok a ver acá como que siento que quiero que se tarde tantito más se tarda un segundo ahorita a ver segundo y cacho casi segundo y medio vamos a darle ahora más amor a este rollo al otro ya le metí su reverb este va a ser este lo voy a llamar Pew entonces a Pew le vamos a poner un buen reverb este le vamos a poner un ecualizador para nuestro reverb el Abbey Road EQ suena muy Grand Theft Auto si definitivamente si tengo como un este como un soft spot o sea una predilección hacia ese hip hop estilo Grand Theft Auto muy cañón la neta cosas estilo Kendrick Lamar este Anderson Pack o sea me encanta todo ese estilo de rollo ¿no? estilo de rollo bien grandes este grandes frases de la nicademia estilo de rollo por favor eso viene estilo de rollo estilo de rollo aprovechando tu estilo de rollo ajá quisiera agradecer a Alexander por su suscripción de un mes y también a jf53 gaming que nos dio 30 bits para los huesitos de Anita ok muchas muchas gracias por su donación igual y he visto que en ciertos canales cuando cuando alguien recibe una donación tengo que decir thank you Alexandra o algo así con ese tono pues es como tú quieras pero si quieres la voy yo ok va va bueno este Alessandre ahora tú determinas que prenda me quito en la nicademia muy bien para eso son las donaciones ¿no? si seguimos lo que estaban diciendo al principio del stream supongo que sí ok muy bien bueno pues a Alexander ahora va a ser nuestro consentido dentro de la nicademia oh escuchen eso con nada más un poquito de reverb oh que cool ¿no? muy bien nice vamos a cerrar esta nota un poquito más creo que quedó un poco larga la cuantizamos la hacemos más corta ahí está y ese es un sonido bastante interesante que no requiere de demasiado esfuerzo o sea el ear candy no tiene que ser complejo el ear candy tiene que ser numeroso numeroso es una palabra si no bueno es lleno de números tiene que ser mucho y es más vamos a moverlo como a la izquierda para que te haga cosquillas en el oído izquierdo ¿no? ahí ok muy bien me agrada que a Alexander nuestro suscriptor first dice ponte más ropa ok voy a siento que voy a acabar como joey en ese episodio de friends gracias a Alexander ya sabes como con mil de ropa este nice excelente entonces tenemos ahora el pew tenemos el clap nice y empezamos a tener un tema ¿no? ok siguiente categoría de ear candy hay ear candy ¿cómo lo vamos a denominar? ear candy transitorio o sea una parte instrumental que solo existe en una sección de la canción y luego no vuelve a aparecer jamás en la canción especialistas para eso Destiny's Child escuchen casi cualquier canción de Destiny's Child y vas a escuchar diversos instrumentos a lo largo del arreglo que aparecen en una sola sección y luego no vuelven a aparecer en toda la canción para mí uno de los más fáciles de hacer en cuanto a esto vamos a agarrar los acordes que ya tenemos de para cada sección acá y los vamos a mover acá super ahí está entonces estoy acomodando los acordes para nuestra siguiente sección arpegiada para que coordinen con lo que ya tenemos este lo mandamos para acá lo alargamos tantito y este igual lo cuantificamos acá este lo podemos hacer más corto este también me parece que ya tenemos lo que necesitamos solo hacemos un poquito más largo esto un poquito más largo este otro ahí está super ok nice vamos a mover este acá donde empieza este acá también extendemos este muy bien lo que estoy haciendo es preparar nuestros acordes para el arpegiador creo que me faltó una nota sí acá ahí está muy bien ahora voy a utilizar una opción en logic que arpegia los acordes que estamos tocando ahorita suena vamos a ponerle un retro synth aquí vamos a ponerle un retro synth con un synth lead hay uno que se llama classic analog sí simple analog lead que siento que es más que suficiente ok no super chido eh este y vamos a ponerle antes de que vuelva a hacer ese sonido super chillante vamos a bajarle vamos a bajarle y vamos a ponerle este arpegiador este arpegiador nos divide el acorde en notas individuales ah muy bello siento que tenemos demasiadas notas vamos a quitar la de hasta arriba nada más cuatro y vamos a aquí tenemos un la así que vamos a poner el la de abajo y vamos a poner eh aquí tenemos por lo que estoy viendo toqué un re, fa, no que toqué ahí un sol ok pa 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 ahí está chido entonces Bruno Mars en fin mes vamos a extender esto estas notas acá estamos siguiendo la progresión armónica de lo que ya tenía este ahí está, ¿no? coordina con el teclado vamos a filtrarlo un poco porque la necesidad es muy fácil realmente está súper chillón vamos a ponerle efectos ahí está mucho más lejano poquito de delay acá con este delay que es este, eh, le voy a poner el tape delay me gusta que es muy imperfecto el tape delay vamos a ver con esos tips en el chat que traemos vamos para bajar una nota de una octava podemos hacer shift, option y down a ver, vamos a ver eso Paco shift, option, down ok, excelente y como te sabes un shortcut que yo no me sé eso quiere decir que ha roto el universo muy bien y para hacer eso mientras que estás haciendo estirar varias notas a que termine al mismo tiempo seleccionas todas y dices shift, option, drag vamos a probar eso si una está a destiempo shift, option, drag uff, bello muchas gracias por los tips Paco, están poca madre este, va ok, entonces esos chords con un toque de ambio me agrada la sugerencia, eh creo que si tengo ambio aquí creo, o no sé si lo quité en algún punto creo que lo quité apple on the move si porque según yo la la marca es este ambio en sí, no pero si hubiera estado bueno un paneador este, ok entonces terminemos ahora vamos a bajarle de octava en general a esta región porque creo que se está metiendo un poco con el este con la octava del teclado en sí tenemos que ser buenos arreglistas a ver, todavía otra ahí está, ya está mucho más separado, ¿no? que no se meta con el bajo tampoco o a ver, más alto ¿qué les gusta, más aguda o más grave? díganme en el chat esos chords con un toque de ambio con un toque de ambio de sennheiser ok entonces la dejo más aguda o la dejo más grave pues en lo que te dicen muchas gracias a WichoEU por su suscripción de un mes muchas gracias WichoEU, en serio grave, va Fer Maruchan se ha decidido por todos grave ok ah no, pero baje los acordes oye, que tampoco me desagrada uy, eso está chido también, eh va, entonces vamos a dejar este en menos 24 y este también en menos 12 y este en menos 12 y este en menos 12 está chido, eh va, quitamos el solo normal le subimos tantito entonces, esto es una tercera categoría de Ear Candy Ear Candy transitorio entonces tenemos este Ear Candy para las transiciones ¿no? o sea, de un cambio de una parte de la canción para otro Ear Candy complementario que rellena espacios que los otros instrumentos dejan e Ear Candy mejor lo voy a llamar de paso o sea, una parte instrumental que solo existe en una parte de la canción y luego se va eh, diversos yo estoy utilizando principalmente sintetizadores aquí pero claro que el Ear Candy puede ser hecho con cualquier tipo de instrumentación o sea, puedes hacerlo con segundas voces, con arreglos de guitarra ah, puedes hacerlo con este, por supuesto sintetizadores lo puedes hacer con juguetes, lo puedes hacer con una calimba con algo que grabes, este, al momento ¿no? a mí ustedes me vieron hacerlo con un clap podrías incluso hacerlo con un huevito de shaker lo que tú gustes pero principalmente tienes estas tres categorías y una más que voy a introducir que son los, ah esto vive como en un punto entre el Ear Candy y una parte de verdad que sería algo así como el equivalente de un leitmotiv en una ópera en la música operática del siglo 19 los leitmotivs eran motivos melódicos que anuncian a un personaje, un suceso, un lugar básicamente, o sea, es muy obvio en nuestras épocas en las películas especialmente en la guerra de las galaxias que es un score basado en puros leitmotivs sale Darth Vader y escuchas pa 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 sale este no sé, el emperador tiene su tema la fuerza tiene su tema pa 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 no tiene que ser un personaje en específico puede ser un suceso por supuesto en Hamilton Hamilton es básicamente un musical hecho de leitmotivs ¿no? o sea, no puedes salir de ver ese musical sin bueno, suertudo si puedes ir a verlo pero sin estar cantando wait for it, wait for it tiene como mil motivos ¿no? o sea, Hamilton ok, a lo que voy es que muchas canciones aunque no lo crean tienen leitmotivs incluidos como Ear Candy que al final se te quedan vamos a este, cachar un ejemplo aquí y les doy un ejemplo muy específico en una canción bastante conocida y vamos a buscarla directo mejor hasta la raíz hasta la raíz de Natalia Lafourcade tiene Ear Candy con leitmotivs o sea, estrictamente en la producción musical no a fuerzas tienes que invocar a un personaje o un sentimiento o algo así pero voy a reducir la definición del leitmotiv en el contexto de lo que estoy hablando para melodías repetitivas melodías que aparecen en toda la canción sea sutilmente u obviamente que pueden vivir entre el Ear Candy y una parte principal ¿no? entonces por ejemplo en Hasta la raíz les digo exactamente donde le voy a trepar un poco aquí cuidado con sus audífonos en Hasta la raíz en Hasta la raíz en Hasta la raíz tenemos un leitmotiv que aparece me parece justo después del primer coro sí escuchen este sonido arpesco guitarresco que está en el fondo al principio está haciendo trun 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 aquí chequen lo que este sonido hace justo aquí esta melodía reitero esa melodía entonces esa melodía memoriza en la es la primera vez que sale aquí vamos a buscarla otra vez siguiente coro ahí está otra vez ahorita esta línea melódica es Ear Candy las canciones al menos dentro de la música popular contemporánea tienen un desarrollo muy como de película ¿no? o sea el intro desarrollo clímax de la canción y el epílogo conclusión ¿no? o sea como si fueras a ver una película y la mayoría de los productores al menos dentro de mi experiencia reservan la gran mayoría del Ear Candy para el final escucha una canción de R&B y es donde más ad-libs vocales hay ¿no? escucha una canción de Beyoncé y casi al final es donde más improvisa con la voz ¿no? escucha una canción de jazz y hasta el final están las improvisaciones este... más densas ¿no? o sea justo antes del último coro tal vez este... pero sí o sea en el desarrollo de una canción tratas de que todo sea cada vez más intenso lo cual quiere decir que metes cada vez más Ear Candy en el intro igual y no demasiado tal vez un poquito ahorita pongo otro ejemplo de... de... tal vez de John Mayer igual y ahorita nos ayudó con eso pero si no con Natalia La Furcada tenemos pero bueno o sea tienes poquito Ear Candy al principio vas metiendo más Ear Candy en el coro mucho más Ear Candy en el segundo coro y para el final de la roda tienes un buen o sea como que el peso del Ear Candy se distribuye a lo largo de la canción ya con esta melodía en mente param param pam 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 escuchen lo que hace escuchan ese param pam 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 en el fondo aquí mismo justo después del oh 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 son cuerdas en pizzicato son cuerdas en pizzicato y ahora las segundas voces lo hacen también para el final de la canción las segundas voces cuerdas en pizzicato también están haciendo el pa pa da 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 entonces este leitmotiv acaba este... acaba de estar a lo largo de toda la canción al principio sin que te dieras cuenta como Ear Candy y luego como un motivo melódico muy principal entonces la línea entre lo que es Ear Candy y lo que es una sección principal de la canción se difumina con esta práctica ok chicos para resumir y concluir hay al menos dentro de mi valoración cuatro distintos tipos cuatro distintas categorías de Ear Candy número uno el Ear Candy de transición el que te permite cambiar de una sección de la canción a otra elegantemente Ear Candy complementario el que rellena los huecos este... entre... que dejan los otros instrumentos y... Ear Candy de paso o sea una parte instrumental que está un cacho de la rola y luego nunca regresa finalmente tenemos el más sofisticado de todos los leitmotivs melodías que le introduces a tu escucha sutilmente sin que se dé cuenta como Ear Candy y luego lo conviertes en algo principal que siempre estuvo ahí este... ok finalmente la distribución de Ear Candy recuerde mete poco Ear Candy al principio más candy Ear Candy mientras progresa la este... canción y finalmente el outro de la rola es básicamente tú métele lo que quieras métele 53 tracks de Ear Candy si tú gustas aquí acabo de hacer nada más tres tracks de Ear Candy pero en una sesión típica mía yo tendría cerca de unos 16, 20, 24 tracks de Ear Candy nada más no? o sea de cosas que sólo suceden una sola vez en la rola bien tal vez en alguna otra en Academia veamos un poquito más de eso pero me pareció muy apropiado ver esta pregunta justo después de que la semana pasada tuvimos de invitados a Ear Candy Tech y ahora saben por qué Ear Candy Tech los hacedores de plugin se llaman Ear Candy literal están haciendo referencia a este efecto en la producción musical en la que vuelves más entretenido este... una producción con ornamentos no? no le pongas tanto... todo está conectado todo está conectado todo en la vida está preprogramado para nosotros este... no le pongas tanto a Ear Candy la Secretaría de Salud te va a poner sellos de exceso de ni candy ok va 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 vamos a ver Elven King nos dice o sea que Ear Candy no tiene que necesariamente ser un elemento de música pop no para nada no o sea ok otros reyes del Ear Candy Radiohead les encanta meter detallititos por todos lados Nine Inch Nails mete detallititos por todos lados las bandas de program en general Tool mete Ear Candy por todos lados también no? este... yo diría que no quizás el pop es el género que más explota el uso del Ear Candy no estoy completamente seguro con eso Paco creo que la verdad la... la... prácticamente todo disco de Pink Floyd tiene 700 mil tracks de... de Ear Candy no? Nico te reto utilizar el gemido de la tortuguita para la próxima Nicademia como que... aaaah sí creo que el... el piu que hicimos sí... sí total da esa vibra no? sabía que Natalia la porcada de la pateó un caballo nos dice Goro sí total en el Song Exploder que nos menciona Lisa Coconita este... está la historia de cómo la pateó un caballo y la cicatriz y este... y explica más a fondo hasta la raíz les recomiendo mucho ver ese Song Exploder en este... en Netflix muy bien Fer Maruchans nos dice Nico un episodio de la Nicademia tuneando voces con puro stock de Logic hey eso está muy este... Fer mándame ese video si quieres... mándame esa pregunta en formato video o sea es horizontal vertical está bien y con gusto la tratamos Jerry nos pregunta Nico una contramelodía se puede considerar como Ear Candy sí Jerry si es este... muy transitoria o sea si sucede nada más un cacho de la canción o sea mientras la... parte instrumental suceda en un cacho y luego se vaya con la excepción de lo que vimos al final del leitmotiv se considera Ear Candy o sea Ear Candy es cualquier sección instrumental que aparece un ratito y desaparece igual de rápido también con licuadoras como el Skrillex sí aunque Skrillex la reta usa esas licuadoras siento más principal este... blockash dije bien su número ¿verdad? yo lo salvo con Pocket Operators quedan finos estoy totalmente de acuerdo Wicho creo que los cintes son incansables fuentes de Ear Candy ¿no? y recomendación aquí este... Andrew Huang tiene un excelente video sobre... no vamos a ir youtube music vamos a youtube normal ¡Ay! tiene youtube premio que presa soy presa ok este video this was a total game changer for my sound design ok moderno este... este video me agrada porque Andrew Huang te... te enseña eh... cómo separar tus este... tus sesiones de producción musical de tus sesiones de diseño sonoro o sea básicamente te está diciendo dude haz... una hora o dos como para hacer puros ruidos raros no pienses en canciones y hazte tú tu propia librería de Ear Candy así la próxima vez que estés produciendo puedes referir tus grabaciones locochonas de cuando estuviste jugando con tu cinta o tu guitarra o algo así y cargarlos como si fueran samples de una librería en vez de estar poniéndolos uno por uno ¿no? y eso te facilita el pensamiento porque ya no tienes que estar pensando en ¿cómo hago Mere Candy? ¿cómo hago este diseño sonoro? ¿cómo pongo esta parte instrumental? ¿no? o sea te facilita mucho más este... el trabajo va... sí... y el canal de Andrew Huang me encanta... hay muchas ideas con las que resueno con él este... igual y porque no sé tenemos una edad similar este... bro step con el verdadero dubstep es inglés ese es el bueno ok todo el downward spiral de Nine Inch Nails estoy de acuerdo José Manuel eso... Dios mío o sea si contáramos la cantidad de tracks en el... el downward spiral de Nine Inch Nails no sé no acabaríamos en una semana muy bien este... eso voy a aprender con la Nicademia ok va... muy bien chicos esto... termina con la sección que tenemos hoy de tips y tricks me encanta responder sus preguntas keep them coming let's have some fun y hablando de diversión ahora vamos a pasar con el invitado de la semana estoy bastante orgulloso de presentar a uno de mis ex alumnos siempre son alumnos, ex alumnos este... me encanta hacer este enfoque en ustedes en este espacio que ustedes tienen y siempre he considerado que mis ex alumnos tienen carreras impresionantes nuestro invitado de hoy no es de excepción he invitado a Alejandro Pérez Heinz a que nos este... platique sobre su trabajo en la industria de los videojuegos es impresionante la... la cantidad de carrera y que ha agarrado Alex y como lo ha hecho vámonos a zoom para checar que ha hecho Alex en la industria del videojuego lo que esperamos Alex gracias a Kyoshi-M por su suscripción con Prime recuerden que se pueden suscribir al canal si tienen una cuenta de Amazon tienen derecho a una suscripción gratis que pueden utilizar en la NICADEMIA ¡Hey! ¡Hey Alex! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Bien... o sea, me encantaría recibirte en un set en el que tengo... o sea es una banda tocando en vivo tú entras saludando... espérame... no escuchamos a Alex ¿verdad? de en un segundo... siempre se me olvida ponerles esto... No, pero soy yo, Alex. Soy yo, no te preocupes. Ahí está. Ahora sí, ya te escuchan, Alex. Te digo, me encantaría recibirte con banda, recibirte en mi sillón, ofrecerte un brandy, ya sabes, pero ni modo. Tendremos que hacerlo en nuestro maravilloso Zoom. Alex, bienvenido. Tú trabajas en la industria de los videojuegos, pero antes de eso, fuiste un alumno de producción musical en el TEC de Monterrey, como varios de nuestros nicadetes, ¿verdad? Así es. Y pues tú fuiste uno de mis primeros maestros desde primer semestre en la carrera. Sí, me acuerdo, ¿no? O sea, tú entraste al TEC, si mal no estoy calculando, como 2013, ¿no? 2013, 2014. Entré en agosto de 2012, pero primero fui biotecnólogo en mi primer semestre. ¡Ah, cierto! Tú fuiste transferente. Y recuerdo esa triste, triste plática de oye, ¿podemos transferir materias? Sí, como dos. Sí, sí tuve que dar de baja algunas, pero pues desde el primer parcial me di cuenta de que lo que quería realmente era música. Ok. Y pues, este, que estar ahí no me iba a dar tiempo de nada. O sea, me empecé a deprimir ese primer semestre que ya casi no me daba tiempo de tocar. Entonces dije, no, 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 no estoy en lo que quiero estar. Y pues, me cambié. Y para eso exactamente es la universidad, ¿no? Uno va a descubrir que le gusta. Sí, este... Que iba a ser como una carrera más segura, digamos. Luego me dejó ese miedo de, no, pues de músico me voy a morir de hambre o algo así. Pero este, pues me di cuenta que ese era como mi plan B, ¿no? De si fallo con la música voy a ser biotecnólogo, pero pues requería tanto tiempo que no iba a poder hacer las dos. Entonces no iba a dejar lo que quería hacer por lo que era como mi plan B. Y la verdad que regamos como que ideas muy viejas, ¿no? Sientes eso, Alex, porque te has de cuenta. Eso igual y era cierto que quieres, no sé, en los 50, 60, 70, ¿quién sabe? Yo no existía, ni siquiera los vestigios de mí existían en ese entonces. Pero creo que ya en el 2021, 2022, ya no va a haber carreras que sean a la segura, ¿no? Sí, no, este... O sea, ya graduado me di cuenta de que tampoco los biotecnólogos la tenían segura y que todos tenían como chamba, especialmente aquí en México. No está tan fácil. Y este... Y bueno, por otro lado me di cuenta de que a lo mejor sí es un poquito difícil vivir ese sueño de voy a ser rockstar y voy a tener mi banda y voy a ser famoso y así, a lo mejor eso. Pero pues hay muchísimas más cosas o muchos más caminos que puedes tomar para vivir de la música. Entonces, pues... Excelente, lo que nos platicas es muy reconfortante y muy deprimente a la vez, ¿no? No es cierto. Pero todo se puede. Ok, oye, platícanos. Déjenle... Tú estás ahorita trabajando en un videojuego que ya está a punto de salir, ¿verdad? Es correcto. Sale el 24 de agosto de este año. ¿Cómo se llama tu videojuego? Se llama Kina Bridge of Spirits y este... Está desarrollado por un estudio que se llama Ember Lab. Ok, Ember Lab. Chicos, les quiero poner el trailer de Kina... Espérenme, I'm not gonna mess this up. Kina Bridge of Spirits. Les voy a poner el trailer oficial aquí en pantalla. Está increíble. Vamos a checar Kina Bridge of Spirits. Hee. Whoa. Hi. Hi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. It's okay. You have to go now. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. The path of a spirit guide is... Oh, Dios mío, Alex, no entiendo si acabo de ver el trailer para una película o para un videojuego. Sí, es lo que están diciendo mucho en redes, por lo que veo que lo comparan mucho con una película de Pixar jugable. Está cañón. O sea, neta, la calidad de la animación está absolutamente impresionante. Y platícanos, ¿cómo es que acabaste tú en la producción de este videojuego? Ok, es una historia un poquito larga, que va, de hecho, desde que empecé la carrera. Yo conocí, o sea, de ubicar, no de conocer ya en persona, en el 2012, a finales del 2012, de hecho, cuando iba a ser la fecha del fin del mundo, a un compositor que iba por el seudónimo de Theofani, que sacó un disco de Zelda Majora's Mask, pero con versiones de arreglos muy cinemáticos. Uy, justo esto te iba a decir, esa máscara del final, full inspiración de Zelda, ¿verdad? Influencia. Sí, sí, se nota muy cañón que tienen esa inspiración. De hecho, Ember la hizo un corto de Majora's Mask hace unos años, que se hizo bastante viral. Se llama Terrible Fate, ahí lo encuentran en YouTube. Lo pongo en silencio, en lo que tú nos platicas. Ok, este, bueno, entonces este cuate sacó el disco en 2012, y me gustó muchísimo el disco, entonces lo empecé a seguir en Facebook, y, pues sí, realmente nada más en Facebook. Y, este, en 2013, cuando yo estaba en mi primer semestre de IMI, segundo de la carrera, pero primero de IMI, vi que publicó una, un post en Facebook diciendo que estaba buscando un guitarrista que lo pudiera ayudar a una colaboración de una rola también para Zelda, y que de preferencia supiera tocar flamenco. Y ahí es cuando yo me emocioné. Entonces, que bueno, a lo mejor, si yo he escrito muchas personas, pero dije, a lo mejor el flamenco me da algo de oportunidad. Total. ¿Tú eres de esos que, de chicos, te obligaron a tocar flamenco? No, al contrario. Yo, en la guitarra, cuando iba en la secundaria y prepa, había un taller de guitarra con un maestro excelente, con el que sigo, bueno, ahorita no por la pandemia, pero con el que sigo hasta la fecha. Y él es un guitarrista flamenco de concierto, pero pues daba clases ahí de principiantes intermedios. Y cuando yo estuve tomando las clases con él, como llegué a un nivel avanzado, pues me empezó a poner flamenco. Me dijo, bueno, pues esto está más difícil, entonces para que siga subiendo el nivel. Yo no conocía mucho de flamenco, pero dije, bueno, pues más difícil para crecer más, pues venga. Y bueno, ya de ahí me fui enamorando gracias a él. Y pues cuando llegué a este punto ya tocaba, aunque sea un poco de lo esencial, ya han pasado muchos años. Y eso es lo que atrapa The Ophany. Dice, o sea, cuánta gente toca flamenco, ¿no? Sí, este, justo, porque ya le habían escrito muchas personas, muchos guitarristas gringos. Y pues bueno, si algo sobramos entre músicos, somos guitarristas. Y todos los simis, por lo menos, son los guitarristas. Lo que me dio justo ese director fue el que yo tocaba flamenco. Y al parecer fui el único que realmente tocaba flamenco, porque pues se quedó conmigo. Entonces, este, bueno, pues le escribí, le mandé demos de lo que podía hacer. En ese entonces yo todavía no tenía equipo de grabación, no tenía micrófono, no tenía nada. Entonces con el micrófono de la computadora, así como pude, le grabé los demos, se los mandé. Y este, y bueno, empezamos a colaborar así durante el verano de ese año. Este, yo le mandaba las ideas, él me mandaba la maqueta de la rola. Y este, y pues él las iba probando según le iban gustando, ¿no? Sí, recuerdo cierta conversación con cierto alumno, como en el 2013-2014 de Nico, cómo grabo una guitarra, ¿verdad? Sí, justo. Este, acabó el verano, ya había compuesto casi todos los arreglos y me hizo, bueno, ya es hora de que los grabes bien, bien, para que me mandes ya grabaciones de estudio y que los podamos usar. Y entonces, pues yo estaba ahí entrando a ese segundo semestre de la carrera de IMI. Y fui corriendo contigo, sí, a decirte, oye, pues, ¿qué micrófono me recomiendas? ¿Dónde lo puedo colocar? ¿Cómo le puedo hacer para que suene decente? Y este, y ya, pues, grabé todos los arreglos como pude, como me di a entender, mi primera sesión en el estudio se me fue, pues, la mayor parte en tratar de que pasara el flujo de señal. Y, bueno, le mandé todos estos arreglos, ya quedó, le gustó, subió la rola en octubre de 2013, me parece, y, pues, ha tenido bastante buena recepción, o sea, es un poco nicho como de música de videojuegos, pero a la gente que le gusta eso, pues, la ubica, tiene, creo que más de un millón de reproducciones. Ajá, sí, ¿no? Total. Este corto, vamos a ver cuántas reproducciones tiene. Tiene 10 millones de reproducciones, o sea, está cañón. Sí, sí, fue lo más viral que han hecho. Entonces, o sea, por lo que estoy entendiendo, checa, o sea, ahorita 2021, tú conoces a Theophany en tu segundo semestre, que fue más o menos 2013, ¿no? 2013, 2014, y de ahí, al ser un distintivo de flamenco, echarle ganas, hasta la fecha, tienes esta conexión, este trabajo, este cuate te jala para trabajar en Ember Lab, o sea, literal, tu trabajo lo conseguiste en segundo semestre. Sí, fue como una semillita que planteé en segundo semestre y pues que fue dándose. Lo que pasó en intermedio fue que en el 2016 sacó la segunda parte del disco de Times End, que es por el que yo lo empecé a seguir, bueno, la parte uno, y me dijo, oye, pues voy a sacar la segunda parte de Times End, no sé si te gustaría a ti colaborar otra vez y que hagas tú las guitarras de este disco. Le dije que sí, encantado. Este, colaboré con él, creo que nada más en dos rolas de ese disco. No llevaba tanta guitarra como Molguera. Ah, Molguera es la rola con la que colaboré primeramente con él, ¿no? Este, ahí sí llevaba mucha guitarra. Pues como quería meterle toda esta onda flamenca, había partes con dos o tres guitarras simultáneas. Y en este disco, pues no se prestaba tanto guitarra, tenía arreglitos bastante más conservadores. Pero, pues bueno, fue como la colaboración en ese entonces, pues, era colaborar que quede más guitarra, porque en esto no lo pudimos aprovechar bien. Entonces, ¿qué te parece si hacemos otra cosa? Le dije, perfecto. Yo ya estaba como en penúltimo semestre de la carrera para ese momento. Este, quedó ahí nada más pendiente como el hacer otra cosa. Me enfoqué en graduarme, porque en mi último semestre llevé como sobrecarga de nueve materias, entonces apenas estaba pudiendo. Ah, claro. Este, pero ya... Pero me gradué. Y le escribo después de ese verano, como, oye, pues me acabo de graduar, ya ahorita no tengo chamba, ahorita estoy completamente libre, pues vamos a hacer esta colaboración. Hasta ese punto, yo apenas y sabía su nombre real, porque él iba con el seudónimo de Theofani. Y ya lo conocías por años, ¿no? O sea, ya llevabas como tres años de conocerlo, sí. Pero todo fue a través de su página en la que estaba con su seudónimo. Un día ya me firmó con su nombre, pero pues no sabía cómo se veía. Todo era a través de Facebook Messenger, le mandaba los archivos por Dropbox. O sea, yo no lo había conocido en persona ni por Zoom. Bueno, no existía Zoom, pero ni por Skype, ni por nada. Y entonces, cuando ya empezamos a colaborar en este otro proyecto, me dijo, oye, pues vamos a hacer una llamada por Skype, porque es más fácil hablando, coordinar esto que, pues, por escrito. Entonces, ahí conocí su voz. No nos vimos por video, pero conocí su voz. ¡Damn! Y entonces, platicando en eso, me comenta que estaban trabajando en este proyecto, el de Kena, quienes entonces todavía no tenían ni nombre, y que estaban, pues, pichándolo para conseguir financiamiento y demás. Y que si se hacía, pues, me preguntó si me interesaba a mí ayudar un poco también con arreglos de guitarra o con lo que le pudiera ayudar. Y, pues, yo dije, de aquí soy. Y ahí es donde ya le empecé a decir más, pues, nos conocíamos ya de rato, pero no teníamos como toda la información, como verás, sobre nosotros. Claro. Entonces, ahí le comenté, oye, pues, no nada más te puedo ayudar con guitarra. Soy ingeniero, entonces te puedo ayudar con otras cosas de lo que necesites de audio. Eso, a desquitar la carrera, ¿verdad? Bien. Exactamente. Y entonces le dije, con lo que te pueda ayudar. Y me dijo, ah, perfecto, eso está buenísimo, porque quiero hacer librerías de contact, de instrumentos virtuales, porque este soundtrack va a llevar muchos instrumentos exóticos, de los cuales no hay librerías. Y entonces me dijo, me gustaría enseñarte un poquito cómo hago yo eso. Vente a California a conocerme ya, que nos conozcamos en persona, y a que conozcas el estudio. ¡Wow! ¡Damn! Sí. ¿Está chido ese estudio? Está muy cool. Es como una casa, porque realmente es un estudio pequeño. No hay muchísima gente trabajando ahí. Ok. Este, pero adaptaron todo el garage como para el estudio de audio. Entonces tenía algo muy bien acomodado ahí. Pero era una casa. Bueno, entonces por fin conoces a Theophany. Ok. Bueno, a... Espera, aquí tienes uno. Jason Galati, ¿no? Exactamente. Ok. Lo conocí ahí en persona en 2018. Me comentó el proyecto a finales de 2017, pero ya me lancé a conocerlo en 2018, como por ahí de abril o mayo, no recuerdo. Hace más allá colaborando, me enseñó cómo funcionaba. Digo, yo ya tenía un poco de experiencia previa a Sample, por una tarea que... Bueno, un proyecto que nos dejaste en Sistemas MIDI. Sí. Donde yo hice un sampler de un bajo. Para los que no están versados en qué es un sampler, sampler es cuando transformas un instrumento grabado en un instrumento virtual que puedes tocar en tu computador. Entonces yo en la universidad les dejaba grabar instrumentos de manera acústica, digamos, para que después se pudieran tocar en sus softwares de producción musical utilizando teclados. Entonces justo esto es lo que necesitas hacer para Ember Labs, ¿no? Exactamente, pero en ese entonces yo lo había hecho, pues lo programamos con Max, ¿no? Entonces era también más un ejercicio de programación. Ya estando con él, me enseñó, pues, de la manera propia de cómo grabar todos los samples, porque es todo un rollo. No nada más es grabar cada nota del instrumento que quieres ampliar, sino a diferentes intensidades. Y si quieres que suene realista, varios, lo que le llaman round robins, que son variaciones de la misma nota a la misma intensidad, para que no se reproduzca siempre la misma muestra o el mismo sample. Y sí de esta ilusión de realismo, ¿no? Entonces me enseñó que lo ideal era grabar varios round robins de todas estas intensidades. Y yo me llevé un instrumento que le había mostrado que tengo, que se llama zanzula. Es como una kalimba. ¿Ubicas la kalimba, no? Sí, sí. Sí, sí, no la pongo acá. Es como una kalimba, pero con una membrana como de pandereta o como de tamborcito. Y el chiste es que si lo pones sobre una superficie y la tocas y lo mueves así, da como un efecto de guá. ¿Cómo se llama? ¿Satsuna? Sanzula. Sanzula. Instrument. Ok, ya lo encontré. Y bueno, pues le enseñé que tenía eso. Le gustó mucho y me dijo, ah, pues trátelo. Y me llevé otros instrumentos también. Y pues decidimos ampliar ese, un poco como ejercicio y un poco también para usarlo en el juego. Y pues nos llevamos una sesión que empezó como de 9 de la noche a 3 de la mañana, algo así grabando. Ajá. Porque son poquitas notas lo que tiene la Sanzula, pero pues para cachar todo, todas las intensidades y todos los round robins, ahí nos pasamos un buen rato. Y esto es algo que de verdad acabó en el, en el, en el soundtrack en sí, ¿no? O sea, podemos escuchar los samples de tu Sanzula en este videojuego. Sí. Nice. Lo que oigan de Sanzula va a ser ahí mi Sanzula. O sea, estoy impresionado, Alex. Tienes partes de guitarra en el stream de un disco que tiene un millón de views. Tienes colaboración en un videojuego que va a salir oficialmente en PlayStation 4, PlayStation 5. La Nicademia también es un espacio de inspiración y debo decir que los alumnos míos del TEC que te estén viendo ahorita, los alumnos míos en general que te estén viendo ahorita, creo que les estás dando un gran ejemplo de inspiración y trabajo duro y ser flexible, ¿no? En cuanto a lo que tú puedes hacer, porque aquí lo que noto es que tú estás diciendo soy músico, soy programador, soy ingeniero en audio, soy todo. Sí, de hecho, algo que siento que es muy importante es que en la carrera a veces no ves el valor que estás llevando y no te das cuenta hasta que sales. Entonces, yo descubrí que me gustaba cosas de programación de audio en la carrera, pero nunca pensé que lo fuera a utilizar afuera. O sea, yo pensé que nada más iba a ser algo que vi en la carrera y que estuvo divertido y ya. Pero realmente, pues, es algo que me ha ayudado muchísimo realmente para esta chamba. Porque ahí lo que pasó fue que después de que grabamos la sanzula, me enseñó cómo hacer la edición de todos los samples y cómo hacer lo básico para meterlo en contact. Que hasta ahí no necesitas llevar programación. Simplemente es tener todos los samples editados con una nomenclatura muy específica para mapear todo más rápido. Entonces ya, todo está en el teclado ligado a las notas que deben de ser y con las alturas, bueno, los valores que son de las intensidades, ¿no? Y ya, lo puedes tocar y suena. Pero ahí es donde él me dijo, para que puedas hacer cosas un poco más elaboradas, ahí sí tienes que meterte a escribir código. Y me dijo, yo no soy ingeniero, tú sí, pues date. Nice. O sea, y vean los puntos claves aquí, ¿no? O sea, chicos, para los que igual y no estaban tan versados en nomenclaturas de sampling y de audio digital, lo que nos está explicando Alex es que es el proceso de digitalización de su zanzula, ¿no? O sea, de las maneras en que lo tenía que grabar, cómo tenía que etiquetar los archivos para que se pudiera utilizar. Y aquí veo dos cosas importantes, chicos. O sea, primera, uno de los distintivos como ejecutante de Alex fue tocar flamenco. Y otro de los distintivos de Alex fue, no solo soy músico, también soy programador. Y eso te dio ese híbrido, esa personalidad súper especial que hace a alguien como tú difícil de encontrar, ¿no, Alex? Exacto. Y de hecho, fue también lo que me dio la estudiar la carrera porque dije, bueno, el armo de músico por lo menos soy ingeniero, entonces de algo la puedo armar si no es de música. Y pues ha sido una combinación de las dos cosas realmente, lo cual me encanta. Puedo hacer todo lo que me gusta. Y bueno, pues después de que me enseñó cómo editar todo esto, todavía nos echamos un viaje para grabar cosas de diseño sonoro. Estuvimos también tomando muestras que se iban a usar más bien para el sound design y no para la música. Oye, a ver, pláticanos, pláticanos. ¿Cómo es un viaje para diseño sonoro? O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Hay Airbnbs de diseño sonoro? No, pues mira, realmente creo que ya nada de lo que grabamos ahí se va a terminar utilizando porque en ese momento él era todo el equipo de audio, más yo de agregado, ¿no? Después ya contrataron a alguien que se encargó un momento el diseño sonoro y entonces ya esa persona ha hecho por su parte eso y no sé si haya utilizado las muestras que grabamos. Pero en ese momento el chiste era que como el juego gira mucho alrededor de madera y el bosque y todo, y los enemigos también están hechos de madera, pues fuimos a un lugar que es un parque nacional allá que estaba lleno como de árboles secos, muertos, caídos y así. Y entonces fuimos a grabar sonidos de ramas así rompiendo. Súper, bastante ad hoc. Para los cosas así para utilizar el diseño. Sí, la verdad fue muy divertido y aunque no se use, pues quedó una librería bastante padre lo que grabamos ahí. Y que la vas a poder utilizar en algún otro proyecto musical o diseño sonoro después, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí la tenemos guardada para lo que se ofrezca después si no se usó aquí. Ah, qué chido. Pero bueno, pues grabamos eso, me regresé a México y ya con... ¿Perdón? No, 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 no hablé. Ah, se me trabó, perdón. Bueno, entonces me regreso a México y regresé un poquito en crisis porque yo sabía programar, pero nunca había programado nada en Contact, que tiene su propio lenguaje de programación y era uno al que yo no estaba pues familiarizado, no lo había visto para nada en la carrera. Ok. Y pues por más que busqué, no encontré a nadie, ni compañero, ni maestro, ni nada que me supiera decir realmente como ah, por aquí va lo de Contact. Y tampoco tenía herramienta que luego he tenido para otras cosas, por ejemplo, para programar en Unity o así, en C Sharp, te encuentras un montón de tutoriales en YouTube. Pero para este lenguaje de programación de Contact, como es tan nicho, había uno que otro video súper básico y foros ahí medio oscuros. Entonces no había tanta información. Me puse a leer el manual y pues aprender así con el manual. Fíjate, en la primera Nicademia tuvimos a Sofía Chiquear que también programó en Contact y tuvo exactamente el mismo comentario que tú. O sea, decir así como sí me gusta, pero está cañón encontrar información. Sí, o sea, lo que encontré fue como un tutorial de cómo hacer una perilla de volumen y ya de ahí yo fui extrapolando con el manual para hacer todo lo demás. Entonces sí regresé un poco en pánico cuando él me dijo quiero que hagas la programación, le dije que sí porque pues no le iba a decir que no, pero no estaba seguro de que iba a poder hacerlo. Dije, bueno, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entonces regresé, empecé a hacer pues algunos instrumentos virtuales bastante básicos con lo mínimo que me pedía y poco a poco fueron escalando tanto en tamaño de los instrumentos como el tamaño de la programación que tenía que tener detrás porque me pedía ya cosas muy específicas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se grabaron y que escucharán en el trailer y mucho en el juego son muchos instrumentos exóticos de Bali en Indonesia. Ah, de los Gamelan de Indonesia. De los Gamelan, pero de un tipo de Gamelan particular porque el Gamelan normal son instrumentos de bronce. Gamelan es una orquesta, chicos, para los que no lo ubican. Ajá, pero tienen un tipo de Gamelan que le llaman llegó Gamelan que son puros instrumentos de bambú que son como, digamos, como unas marimbotas con trozos de bambú así y son varios instrumentos que cubren diferentes rangos desde agudos con trozos de bambú más chicos hasta los que tienen los súper graves con trozos de bambú como de tres metros. Oh, Dios mío. Y es todo un ensamble. Entonces, él, Jason y otro de los productores del videojuego se echaron un viaje de un par de semanas a Bali para grabar y obviamente como grabó con todo el micrófono para todo el ensamble. Entonces, yo pasé de también estos instrumentos que estaban grabados a lo mejor con uno o dos micros o con algo más sencillo a lo que era todo un ensamble. Entonces, sí, o sea, se vuelve mucho más complejo la calidad de producción. Ya tenía que hacer el mixer. Ok, tenemos un poquito de interferencia de banda ancha pero lo que nos está explicando Alejandro es que pasó el nivel de sofisticación de las grabaciones que él tenía de algo hecho con un par de micrófonos hacia algo hecho con un buen de micrófonos, ¿no? Lo cual incrementa el nivel de dificultad de programación bastante. El nivel de micrófonos. Sí, exacto. Va, perfecto. Creo que ya te tenemos de vuelta, Alejandro. Espero. No, me parece que no. No, lo perdimos. Ok, muy bien. Este, chicos, creo que voy a tener que cortar aquí la, este, la entrevista del día de hoy porque ya es hora. pero no despido a Alex sin antes agradecerle por supuesto su tremendo tiempo, todas las explicaciones que nos está dando tan importantes, siento, no nada más para los aspectos técnicos sino para también los aspectos de vida de los cuales ahorita platicamos, ¿no? Si quieren seguir contactando a Alejandro, este, aquí en pantalla tengo su página de Instagram, su página de Instagram de perfil profesional alejandro.phz ahí pueden ir a darle un follow, preguntarle cosas de cómo es trabajar en la industria de los videojuegos, este, y también en su Facebook que es arroba alejandro.phz también en Facebook lo pueden contactar ahí. Este, desafortunadamente tuvimos una leve desconexión pero quiero agradecerle a Alejandro esta inspiradora historia sobre cómo abrirte camino dentro de la industria que más amas. Ok, muy bien, entonces chicos, sin más que agregar por el momento, así que saludos cordiales, pasemos ahora a, ajá, ya entró, deja que se despede. Ya entró, vamos a despedirnos de Alejandro, entonces. Ahí está. Ok, creo que lo tenemos. Sí, está en espera. Ah, está en espera. No me ha salido. pam, 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 Mientras les presumo Micasio Dorado. Ahí está, ok, ya, no les puedo presumir Micasio Dorado. Alex, esa banda ancha, no te preocupes, no pasa nada. Discúlpame, como que murió Zoom, no sé qué pasó. Sí, de repente se suicida con, con, como discrepancias en la conexión, pero es la historia de todos en esta pandemia. Estaba, este, en ausencia, agradeciéndote tu tiempo, este, y tu historia tan inspiradora. En serio, realmente intento invitar a la Nicademia a gente que tiene historias de completo éxito y debo admitir que la tuya es de las más divertidas, entretenidas. O sea, en serio, qué envidia tener tu desarrollo de carrera. Ojalá y a mí me toque también algún día. No, hombre, pues, este, muchas gracias. La verdad, ha sido muy padre. He tenido también que trabajar en otros proyectos mientras tanto, porque, pues, lo que hago es freelance, entonces no estoy todo el tiempo con Emberlab, estoy también brincando en otros proyectos. Claro. Pero, pues, bueno, ese ha sido el proyecto más grande y también el que ya está publicado, entonces, del que podía hablar. Muy bien. Cuando, cuando ya salga el juego, además de que yo programé estos instrumentos que te comentaba, pues, he tenido también colaboraciones musicales, entonces hay uno, hay algún temita por ahí que compuse yo y también si oyen guitarras son arreglos míos también. ¿What? Ah, qué chido, sí, si lo voy a comprar y voy a escuchar esas guitarras y decir, ese, ese es mi exalumno, ese es lo que más orgulloso me pone. Este, te comento en el chat, nos dicen, eh, la neta, qué rifado tu trabajo, felicidades, Ale, Ale, Alejandro. Este, igual te dicen, qué chido, Alejandro, felicidades, una historia de éxito, en serio, siéntete bien sobre tu vida, siéntete bien sobre tu carrera y de mi parte, te agradezco mucho el espacio que nos has hecho el día de hoy, Alejandro. Este, chicos, gracias también ustedes por escuchar a Alejandro, les presumo que, eh, Kenna Bridge of Spirits sale el 24 de agosto de este año para que lo chequen y chequen la música de Alejandro. Les dejamos también en el chat las redes personales de Alex, este, por si quieren contactarlo y aprender más sobre trabajar en la industria de los videojuegos y sobre abrirse camino en la industria de la música. Alex, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias a ti por el espacio, cuando quieras. Ale, que estés muy bien. Igualmente, un gusto. Hasta luego. Adiós. Ok, y sin más ni más que agregar, saludos cordiales por el momento. Muy bien, chicos, vámonos al jardín. Zen. Y el día de hoy me gustaría reflexionar en este momento Walter Mercado que siempre tengo con ustedes sobre algo que es una frase famosa de John Lennon como la vida es esa cosa que sucede cuando no estás poniendo atención. Y sí, muchas veces vivimos la vida pensando en lo que no hice, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, lo que no llegué a hacer en el pasado. Y por algo la meditación y toda práctica meditativa en general está basada en estar en el momento. en ponerle atención a las cosas que estás haciendo en ese instante. Incluso el mismo Yoda le dijo a Luke Skywalker que todo el tiempo estaba pensando en otras cosas en el tiempo, que nunca ponía atención a lo que estaba haciendo, dónde estaba. Entonces, algo que me gustaría extirpar un poco de la historia de Alejandro es esa tremenda atención que él tuvo a las oportunidades que se presentaron en su vida en el momento. O sea, alguien dijo ¡Hey! Alguien, necesitamos un guitarrista de flamenco y dijo pues yo soy un guitarrista de flamenco y lo hizo y lo hizo con ahínco y lo hizo con trabajo duro y ni siquiera esperando que saliera algo de ello y qué gigantesca coincidencia de la vida que esa cosa que dijo bueno, igual y pega, igual y no, es la que le brindó su carrera el resto de ocho años. Ocho años por una decisión así de pequeña y vivimos bajo esta ilusión de que hay grandes cosas que nosotros podemos decidir en la vida como diciendo tomo esta decisión y se va a armar mi carrera tomo esta decisión y seguro consigo ese trabajo tomo esta decisión y seguro me vuelvo rico tenemos como esta ilusión este esta alucinación más bien de que alguna decisión que nosotros tomemos va a darnos el control de nuestras vidas y la vida no funciona así o sea muy probablemente de la cosa de la que más estén orgullosos en el futuro va a ser una decisión súper chiquita una que ni le das tanta importancia pero el caos de la vida te va a llegar así te va a llevar hacia un lugar muy bueno si sencillamente le dedicas el esfuerzo y atención a todas las cosas que haces con todo el cariño y con toda la atención que se merece cada cosa un ejemplo perfecto de ello es este stream por ejemplo mi hermano y yo lo planificamos un buen lo hicimos con mucho corazón y veo que está creciendo cada vez más y más y me da mucha mucho orgullo compartir este espacio con ustedes entonces chicos eso finaliza la nicademia del día de hoy quiero agradecerles a todos su atención todos esos comentarios en el chat todos esos videos que tuvimos esta hora y cachito y a todos los que regresan semana con semana ustedes tienen un verdadero lugar especial en nuestro corazón porfa suscríbanse al canal donen por el momento si quieren les vamos a dar más dinámicas también más tarde como les estaba explicando suscríbanse al giveaway y la próxima semana tendremos más sorpresas para ustedes de cosas que pueden obtener desde la nicademia anunciamos el ganador de el giveaway la próxima semana alguien la próxima semana será dueño de una interfaz de audio nueva y reluciente les mando un abrazo a todos los quiero muchísimo y recuerden let's have some fun bye bye gracias a meli 1389 por un sub de un mes gracias a ti gracias a ti fermaruchans gracias slurp spider gracias kioshi gracias lisa cocoonita nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.